¿Qué es la ventana de las ventanas? Sobre todo el tema de la humedad, especialmente las viviendas que, digamos, miran al sur, que es una zona muy castigada, ¿no?, con el tema de la lluvia. Así que, bueno, todos estos compañeros que nos han hecho llegar como corresponde y como es lógico sus reclamos, nosotros vamos a estar en la delegación teniendo planillas que las vamos a elevar para hacer el reclamo a vivienda de todo esto que, digamos, no estaría como corresponde y que estamos en los tiempos y en los plazos en donde tanto vivienda como la empresa se tienen que hacer cargo de todos los problemas o las dificultades que haya respecto de las terminaciones o de las cosas que no estén funcionando como corresponde. Nosotros pudimos acceder a alguna imagen con algunas paredes muy manchadas, incluso con agua, algunas viviendas en particular. Sí, nosotros lo que les pedimos, porque para estos reclamos, ya que lo decís, para estos reclamos es importante el registro fotográfico. Nosotros en la infraestructura, también nos mandamos así cuando hacemos las inspecciones en las escuelas, tiene que haber un registro fotográfico acompañado del pertinente reclamo respecto, por ejemplo, al paso de la humedad, a la ventana que nos cierra, a todo ese tipo de... Entonces, el registro fotográfico acompañado de un reclamo y de unas planillas que, ya te digo, van a estar a disposición en la sede gremial. Todos los compañeros que tienen la dificultad tienen que venir a hacer esas planillas para que en tiempo y forma lo podamos elevar a vivienda para que vivienda y la empresa, en este caso, se hagan cargo de las cosas que los vecinos corresponden que están en el Estado como para ser habitables y como para empezar, ¿no es cierto?, a mudarse, ¿no?, para estar acá. ¿Ha habido contacto con alguien de la empresa, arquitecto, arquitecta, no sé qué, alguna explicación? Aclaro que nosotros no. El gremio, digamos, ha sido responsable del acuerdo paritario. La vivienda y la empresa son los responsables de la determinación y del control, digamos, de la arquitectura y de todo lo que corresponde. Por eso el reclamo se va a hacer a vivienda para que vivienda lo eleve como corresponde. Sí es nuestra obligación, digamos, de alguna manera, elevar los reclamos y los compañeros. Pero nosotros, digamos, no somos los que hemos tenido, por así decirlo, la inspección de la obra. La obra está a cargo de una empresa que, por visitación, en la Dirección Provincial de Vivienda ha contratado y ellos serán los que deberán resolver los problemas de los vecinos. Si nosotros entendemos esa parte, sabíamos cuál es el rol de Alzafe, simplemente como, en este caso, usted es la interlocutora en nombre de los docentes. Le preguntamos si, al menos, usted había averiguado si alguien de ellos había hablado. Bueno, nosotros nos estamos enterando en este momento de todos los reclamos de los compañeros. Nos siento habida cuenta de que pasó el fin de semana, esto fue el viernes, hubo un tiempo bastante destemplado. Y, bueno, en el día de hoy, nos estamos haciendo eco de los reclamos de los compañeros y estamos poniendo a disposición todos estos formularios para reclamar que vamos a elevar y ahí sí tendremos, digamos, alguna entrevista y algún tipo de charla, pero con la Dirección Provincial de Vivienda. No con la empresa, nosotros con la empresa no tenemos nada que ver. Bien, y por otro lado, según lo que nosotros hemos recabado con algunos vecinos de récord, no sé qué sabe usted, la mayoría todavía no está viviendo, al menos, creemos que alguna casa o una está habitada. ¿Qué sabe usted de eso? Nosotros sabemos que había una compañera que estaba en una situación prácticamente desesperante, que sí o sí tiene que estar en la casa, entonces, bueno, obviamente que se le dará prioridad al que lo está habitando esta compañera y a esta reparación de la persona que realmente tiene que estar habitando y tiene que estar en el lugar. Pero que todos los reclamos son importantes, le decimos a los compañeros que vengan a hacerlo, que ya vamos a contar con todos los formularios para realizarlos y que, bueno, en tiempo y forma y lo más pronto posible, porque obviamente que la idea es que la gente se pueda mudar lo antes posible teniendo su vida.